Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por asistir y sobre todo gracias a los representantes de los partidos políticos que tenemos en la mesa por haber aceptado la invitación de Sumate a participar hoy en este acto. Hay una pluralidad política aquí en la mesa y todos conocemos la línea política que lleva Sumate. Si ahora miráramos las cosas que nos unen con los que están aquí conmigo sentado en la mesa y las cosas que nos diferencian, encontraríamos muchas más cosas que nos unen que no cosas que nos difieren de ellos. Porque si cualquiera de ellos que van a hablar ahora les preguntara si todos quieren un país mejor, seguro que van a contestar que sí. Si les preguntamos si quieren un país mejor para las personas y no que lo importante sea la dignidad de las personas, van a contestar que sí, estoy seguro. Por lo tanto, como esta es la línea política de Sumate que quiere un país nuevo, un país para las personas, un país donde se respete la dignidad de las personas, por eso ellos están aquí y estamos compartiendo mesa y estamos muy contentos de que están con nosotros. Por lo tanto, como ellos son los importantes de hoy y no los de Sumate, que son los importantes que son los organizadores del acto, vamos a empezar a pasar la palabra a ellos y que nos expliquen la línea política de cada uno de los partidos, tenemos una variedad y precisamente en eso se basa la democracia, en la variedad de opiniones que vamos a escuchar a partir de ahora. Gracias.